Jesús está entre nosotros, el vive hoy, y su Espíritu a todos da, Jesús razón. De nuestra vida es el Señor, nos renuncia el pueblo de Amor. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar el corazón para celebrar esta Eucaristía. Lo hacemos humillándonos ante la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas e invocando su misericordia. Tú que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres reunir en una sola familia, en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oremos. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y establecete allí. Ahí llegó ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Zarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, Por la vida del Señor, tu Dios. No tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, ve a hacer lo que has dicho. Pero antes, prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho a Elías y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que le había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Aleluya. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorrobados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es suya. Porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así, como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te la hagamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, se nos ofrece esta palabra para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestro corazón. En ella Jesús está contraponiendo el ejemplo de los escribas con el de esta viuda pobre. Por un lado tenemos a los escribas que se buscan a sí mismos. Dice el Evangelio que les gusta ser saludados, que les gusta sentarse en los mejores asientos, que fingen para ganarse el prestigio de los demás. Estos serán juzgados con más severidad, nos dice Jesús. Ellos se están buscando a sí mismos, buscan ganar para sí. Podemos encontrar en ellos soberbia, egoísmo. Y por el contrario, Jesús nos ofrece el ejemplo de esta viuda pobre. Dice el Evangelio que Jesús se sentó y observaba cómo los judíos ofrendaban, cómo hacían su ofrenda. Y Jesús, más allá de mirar lo externo, mira el corazón, mira la realidad de las personas, lo que a primera vista podría parecer mucho, que es el ejemplo que nos da el Evangelio, que muchos ricos daban en abundancia, Jesús va a destacar a la viuda pobre, que a primera vista quizá pareciera que daba poquito, pero Jesús supo ver su corazón, supo ver su historia, y supo ver que ella estaba dando todo lo que poseía. Son muy fuertes las últimas palabras con las que culmina este Evangelio. Jesús dice, ella de su indigencia dio todo lo que poseía, dio todo, dio todo lo que tenía para vivir. Y así Jesús nos presenta este modelo de viuda, que da todo, da todo lo que tenía, da todo lo que poseía. Y la viuda, de alguna manera, nos lleva a Jesús, al propio Jesús. Jesús es el primero que dio todo. Jesús dio todo por nosotros, absolutamente todo, hasta su sangre, hasta la última gota de sangre para salvarnos en la cruz del Calvario. Y así Jesús nos enseñó con su palabra, nos enseñó como maestro y nos enseñó con su propio testimonio, con su propio ejemplo, cuál es el camino de la vida, de la felicidad, de la paz, de la satisfacción, que es el camino de dar. No el camino de los escribas, de buscarse a sí mismos, de buscar fama, de buscar prestigio, de buscar poder, de buscar riquezas. No, Jesús señala otro camino, que es el camino de dar, de la entrega, el camino de darlo todo. Hoy Jesús nos presenta este ejemplo, este modelo, que es esta viuda pobre, pero en definitiva el modelo supremo es el propio Jesús, quien con su palabra y con su propia vida nos dejó este camino. Vamos a pedir entonces en este día que podamos recibir la fuerza de Dios, la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, para también nosotros en nuestra vida saber dar, saber entregarnos hacia los demás. Que así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio, Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a www.icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Digno de la tierra, buena y generosa, digno que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor sino que poseemos ya desde ahora el anticipo de la eternidad. Así habiendo recibido las primicias del Espíritu Santo por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz damos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Dios Padre tú me conoces sabes mi nombre creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti Amén tu voz resuena a mí y va aumentando tu voz resuena a mí tu voz es clara tu voz resuena a mí tu voz me impulsa tu voz resuena a mí oremos oremos dando gracias a Dios te damos gracias Padre Celestial por la Eucaristía que nos ha alimentado imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo quienes recibimos la fuerza de lo alto perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos quedarnos en paz María de Nazaret María me cautivó más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó a veces yo me detengo a pensar y sin advertirme veo rezar y mi corazón se pone a cantar oh Virgen de Nazaret la niña que Dios amo y prefirió por madre de Cristo su hijo el Señor María que el pueblo entero eligió señora y madre de Dios Ave María que el pueblo que el pueblo que el pueblo Amén.